Noticiero Venevisión Que presuntamente los supervisores no aplicaron el manual de procedimiento adecuado Por lo cual ocurrió la explosión En Cogedes, funcionarios del comando de zona número 32 de la Guardia Nacional Bolivariana Localizaron una avioneta con siglas mexicanas siniestrada en el fondo La Aduana Ubicada en la población del Baúl, municipio Girardot En Carabobo, trabajadores del hospital Bucaral protestaron Porque el centro de salud está paralizado desde hace tres años Exigen la culminación de la obra El presidente Nicolás Maduro dijo que los bachakeros son patrocinados Por los dos partidos más importantes de la ultraderecha venezolana Con el propósito de irritar a la población La alcaldesa de Maracay, Huebel Intrejo de Rosales Rechazó las largas colas que los zulianos deben hacer En las estaciones de servicio para el suministro de gasolina Gustavo González López, ministro de Interior y Justicia Supervisa despliegue de seguridad Juramentación de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana Y la activación de la brigada motorizada Carmelo Zamblano, dirigente juvenil de Primera Justicia Acudió al mercado de Huayca y Puro para denunciar crisis económica y escasez En Táchira, el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López Desplegó frentes militares de lucha al contrabando Para fortalecer el control en la frontera La gobernación de Lara donó medicamentos Al hogar de niños impedidos de la región Ante la dificultad de hallar los fármacos e insumos Con 300 efectivos, la Guardia Nacional Desplegó un operativo de seguridad en la parroquia Coche, aquí en Caracas En Guarico, fue asesinado en horas de la mañana de este viernes El juez coordinador del circuito penal de Valle de la Pascua, Miguel Ledesma Cuando llegaba a su lugar de trabajo Vecinos de la urbanización Palo Verde, aquí en Caracas Trancaron la avenida principal Para condenar el asesinato de un comerciante la noche de este jueves La policía frustró un intento de fuga de la división de vehículos Del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Ubicado en Quinta Crespo, aquí en Caracas Las fuerzas revolucionarias de Colombia suspendieron el alto al fuego unilateral Tras la muerte de al menos 26 guerrilleros Y la detención de otros dos durante un bombardeo por parte de las fuerzas militares colombianas En el departamento del Cauca, al suroeste del país En Chile, 20 personas resultaron heridas y 37 fueron detenidas Durante los disturbios que se presentaron luego de que la presidenta Michelle Bachelet Rindiera su segunda cuenta pública en el Congreso de ese país Este sábado 22 de mayo continúa el diplomado Balance y Equilibrio Informativo En la Universidad de los Andes con el apoyo de Benevisión y Aerolíneas Láser En esta oportunidad contará con la ponencia de Mary Mogollón Corresponsal Internacional con el tema Periodismo de Opinión Amigos, veamos ahora que nos tiene Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas Amigos, buen día para todos En Estrenos y Estrellas veremos parte de lo que fue el ensayo del Mister Venezuela 2015 Mientras que conocerán quienes estuvieron en la gala AUNFAR 2015 en Canes Todas estas y otras informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas Los espero Gracias Federica El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo Nos vemos en minutos en la emisión meridiana ¡Gracias!